Buenas tardes, estamos preparando la escena de hoy. ¿La escena de qué o qué cosa? ¿No te acuerdas del promo que grabamos? ¡Ah! 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 ¡La vamos a co... ¿Cómo se portó el viernes? Mal, se portó pero de la cachetada, pero bien mal se portó. Mira nomás cómo está el pino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Ya te diste cuenta qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Que el viernes te portaste muy mal y quedamos de que ahorita, o sea tú, te íbamos a colgar durante todo el programa. Sí señor, pero lo que pasa es que yo ya hablé con Santa Claus y me dijo que no había bronca, que me perdonaba, que yo podía tumbar los pinos que quisiera, que podía quitarle las esferas, que no había bronca, que con unas galletillas, una lechilla se arreglaba todo. ¿Por qué hay ese? Pásenme el teléfono de Santa Claus, voy a hablar con él. No, 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 no es necesario, confíenme. Confíenme. Por eso, yo quiero hablar con Santa Claus para ver si es cierto que... Santa Claus es camarada. Pásenme el teléfono de Santa Claus. No, es necesario. ¿Sabes qué? Debería ser acá, acá de este lado, mira. Acá. Señor, ¿cómo usted no lo van a colgar? En este cruce. ¿Qué? No lo van a colgar usted, por lo menos me trajo el grandecito, ¿no es chiquito? Yo me porto bien, mamacita, no tú, como otras. Señor, nada más fue un día, perdónenme, yo no lo vuelvo a hacer. No. Por favor. El viernes me dijiste, me vale. No, 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 no. Acá de llorar, ¿no? No quiero ser una piñata, va. Pues vas a ser... No, ¿por qué video? Ya, ya, ya. ¿Por qué? A ratita, a ratita, a ratita. Mira, déjame presentar el programa. ¿Por qué a mí, no al señor Besares? Bueno, déjame presentar el programa y ahorita, conforme vaya pasando el tiempo, te cuelgo o no te cuelgo, ¿ok? Señor Besares, usted me quiere. Yo te quiero mucho, ratita. ¿Qué me va a regalar? Un carbón Ay, lo mismo que santa Ah, ¿verdad? Entonces no hablaste con santa Si usted me quiere, usted se va a colgar por mí Estás pero si bien trepanado el cerebro Fíjate, déjame presentar el programa Vete para allá, déjame presentar el programa Y déjame ver qué hacemos, ¿ok? Aquí estoy, espera lo que se le ofrezca Sí, muchas gracias Ok, no te muevas ahí Con este público ¡Precioso! ¡Órale! ¡Gracias! ¡Gracias!